Hola chicos, buenos días. Primero gracias a todos por venir a la presentación de un nuevo jugador. De Alex Quintanilla, jugador del año 90, 29 años. Su último equipo ha sido el Córdoba, jugador de segunda A, tanto de Córdoba como Mirandés como Almería y anteriormente Baracaldo, Alaves y salió de la cantera del Atlético de Bilbao. Jugador que viene a reforzar la zona defensiva, puede ocupar las dos posiciones centrales, incluso también el lateral derecho. Bueno, al final está Sori en la dirección deportiva que yo le he tenido de entrenador, el míster le tuve en Miranda también, un excompañero como Javi Lara y bueno, pues es un proyecto que me atraía, que pienso que puede ser bueno para mí también, y bueno, al final lo tenía claro y estoy muy contento de haber venido. Han trasladado que es un proyecto en crecimiento que al final, la segunda vez muy igualada y hasta las últimas jornadas pues no sabes cuál es tu objetivo. De momento nuestro objetivo es ir partido a partido, ir haciendo crecer este proyecto, sacando pues con la mayor de las ambiciones, pero también con la misma humildad. Todo lo que sea competencia interna es bueno para el equipo, al final a todos nos hace apretar, estar a nuestro mejor nivel, pues en el máximo periodo de tiempo porque si no hay alguien detrás que quiera ocupar tu posición o tú ocupar la suya y eso es bueno para el equipo y para, bueno, al final para los resultados. Bueno, yo veo una plantilla que es muy completa, veo grandes jugadores y creo que se puede hacer un buen grupo para, bueno, pues para disfrutar todos los partidos. Como te digo, tenemos este mismo fin de semana un partido que es muy importante, nuestro primer partido en casa y que tenemos que ir adquiriendo la confianza para poder tener el mejor de los resultados.